Por si las moscas vamos a hablar de confinamiento y violencia doméstica para hablar de este tema me acompaña Wendy Figueroa, ella es la directora de la Red Nacional de Refugios, una de las organizaciones de la sociedad civil más activa en este tema y que en estos últimos días, semanas ha estado también tratando de ofrecer una narrativa acerca de lo que está pasando en este tema. Wendy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quería preguntar es para que el público sepa qué es lo que haces, nada más que nos hagas una breve descripción de qué es la red y qué servicios ofrece. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo y con todo el público. Y bueno, la Red Nacional de Refugios es una organización de la sociedad civil que estamos trabajando desde hace más de 20 años a nivel República Mexicana. También tenemos relación a nivel internacional. Somos fundadoras de la Red Interamericana de Refugios y el papel fundamental de la Red Nacional es hacer incidencia política pública para impulsar justamente los mecanismos de protección para las mujeres y sus hijos e hijas a través de fortalecer las leyes, modelos de actuación. También súper importante, pues, acompañar a las víctimas en el proceso de restitución de derechos a través de nuestros 69 espacios de prevención, atención y protección que tenemos a nivel nacional. Y es bien importante decirte que nuestro modelo, pues, está sustentado en la Ley General de Acceso a las Mujeres, pero también en estándares internacionales. Y que contemplan cuatro mecanismos o niveles de actuación. Uno es el centro de atención externa, que es la cara pública de los refugios, las casas de emergencia, que ahorita vamos a ver la importancia que tiene, sobre todo, en el tema del COVID-19, los refugios y la casa de transición, que son justamente estos cuatro mecanismos que permiten que las mujeres y sus hijos e hijas ejerzan su ciudadanía de una forma plena y completa. Muy bien, Wendy. Bueno, háblanos de cómo estaba el asunto de la violencia doméstica antes de que entráramos a la etapa de confinamiento. Es una pregunta súper importante porque a veces se nos olvida, o más bien, el COVID-19 vino a tratar de invisibilizar una problemática que ya existía históricamente en nuestro país antes del COVID-19. De hecho, recordarás las manifestaciones del mes de marzo, donde miles de mujeres nos pronunciamos primero haciendo uso de nuestras voces, por las que lamentablemente ya no están. Fueron víctimas del feminicidio por las que vienen y por las que seguimos, donde hubo una gran diversidad de mujeres que nos reunimos para tomar las calles y exigir un alto a las violencias contra las mujeres, que son realmente estructurales y que arrebatan la vida de 10 mujeres diariamente en nuestro país. Después vino el 9 de marzo, que fue un paro voluntario, que eso es bien importante enfatizar. Varias mujeres que pudimos nos quedamos voluntariamente en casa justamente para hacer visible cómo las violencias contra las mujeres impactan a toda la sociedad. Y bueno, pues el hecho de que llegara el COVID-19 lo que hizo fue venir a hacer muchísimo más profunda estas violencias que existían ya contra las mujeres, niños y niñas, muchísimo más. Las discriminaciones y las desigualdades que hay en nuestro país en el acceso a la salud, a la justicia, a la información, por supuesto la distribución totalmente inequitativa que hay en las labores de cuidado y en las labores domésticas que ha venido precisamente a impactar la convivencia diaria, pero sobre todo la situación de violencias contra las mujeres. Entonces, esto no es nuevo, esto ya venía existiendo en nuestro país. Y también es importante decir, porque hay quien piensa que solamente es o estamos responsabilizando en el gobierno actual y no. O sea, nos queda claro que no es una responsabilidad del gobierno en turno, es una secuela de todos los gobiernos anteriores, por eso hablo de una deuda histórica. Pero sí hay cosas que le competen a este gobierno en específico en esta situación que estamos viviendo. Y por supuesto, ante la invisibilización de las violencias que se pretenden hacer, que están viviendo actualmente las mujeres, muchas de ellas en su casa, donde pues para muchas personas, el quédate en casa, por supuesto que previene que se siga contagiando de COVID-19, pero para muchas otras, esta es una situación totalmente aterradora y de un incremento de violencia contra ellas, sus hijos e hijas. Sí, para que quede claro, ¿quiénes son los principales victimarios en la violencia doméstica contra mujeres, niños y niñas? Las principales personas victimarias o agresoras son, pues bueno, un gran porcentaje la familia, las personas cercanas a ellas. De hecho, estadísticamente nos dicen, el INEGI nos ha reportado, que el 50% de los feminicidios se han cometido en un gran porcentaje por la pareja o el esposo y un 22% por familiares de la víctima dentro, justamente el 40% de estos feminicidios en la casa. Por lo tanto, pues no es un espacio seguro para muchas mujeres, niñas y niñas. Y tampoco, pues bueno, hay familias armónicas en todo el país. Hay las suficientes para hablar que el 22% de los feminicidios han sido cometidos por familiares. En tiempos, digamos, normales, entre comillas, ¿cómo funcionaba la red de refugios? ¿Cuál era el proceso para que alguien acudiera a ustedes en busca de separarse del agresor y encontrar un espacio de seguridad distinto? Mira, prácticamente ha sido el mismo, es decir, nuestros protocolos de actuación vienen siendo siempre acordes a las necesidades de las mujeres. Y bueno, desde hace varios años activamos la línea de atención telefónica y los mensajes a través de redes sociales. También tenemos esta atención a través de los centros externos de los refugios, donde las mujeres pueden llegar personalmente o pueden ser referidas por alguna institución o alguna mujer compañera que ya estuvo en los refugios. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, es bueno, algo importantísimo decir que hemos transitado a hacer uso de estas tecnologías, como también ustedes, ¿no?, a través del Zoom, del Skype, justamente para seguir dando atención dentro de los centros externos, que es donde hay mayor afluencia de mujeres, niños y niñas. En los centros externos son mujeres o que ya habían salido del refugio y continúan con su proceso de fortalecimiento, o bien mujeres que afortunadamente en la casa no habita el agresor y tienen un proceso integral de toma de decisiones y restitución de derechos. Con esta población, que es una gran población, hemos transitado a dar, pues bueno, intervenciones psicológicas, por ejemplo, a través de Skype, de Zoom, para que continuemos con el proceso sin que haya una interrupción. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, pues que en los refugios hubo un cambio en el protocolo de atención. Seguimos operando al 100%, pero pues bueno, estamos haciendo de alguna forma horarios escalonados para que no sea el mismo tránsito de gente, de profesionales que llegan al mismo tiempo al refugio. Hacemos todo un cambio, pues ya sabes, todas las medidas de seguridad y sanidad que nos solicitan, tanto a nivel nacional e internacional, cambio de ropa, de zapatos, uso de cubrebocas, etcétera. Y también con la población residente, pues bueno, hemos usado el Skype, por ejemplo, para algunas actividades grupales como de autogestión económica o clases de yoga, que esto también permite disminuir la situación del contagio del COVID-19. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Bueno, cuando yo hablaba de la casa de emergencia, la casa de emergencia es ese espacio donde las mujeres pueden estar tres días. Muchas de ellas cuando salen de casa, pues bueno, sí tienen familiares o redes de apoyo que las pueden acompañar, pero el agresor les cortó esta posibilidad de comunicarse y entonces lo que necesitan es un espacio para poder volver a contactarlas. Eso es lo que hacemos en las casas de emergencia. ¿Qué hemos hecho ahora con el COVID-19? Que las casas de emergencia no están funcionando por tres días, están funcionando prácticamente por 14 días, que lo estamos usando como este periodo de cuarentena para que cuando una mujer vaya a ingresar al refugio, previo al refugio, esté el tiempo de cuarentena. ¿Esto para qué? Pues para mitigar un poco el riesgo de llevar al refugio un caso de COVID-19, que esto implicaría poner a toda la población en cuarentena, y estamos hablando de más de 40 personas. Esto es importante decirlo, lo hemos aplicado en aquellos estados o ciudades donde tenemos casas de emergencia, porque cabe decir que desde hace muchos años hemos buscado que se incorporen las casas de emergencia y las casas de transición a la Ley General de Acceso como parte del modelo de refugio, y hasta ahorita no ha existido eso. Es decir, no hay financiamiento para ellas, ¿no? Entonces es muy complejo y hay ciudades donde no existen. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando no está la casa de emergencia, en los refugios implementamos un cuarto o dos habitaciones, dependiendo de la capacidad, que son los que fungen como estos espacios de aislamiento durante la cuarentena. Es lo que hemos hecho, y bueno, por supuesto que se ha implementado acciones de mayor personal que atienda las líneas y los mensajes de texto. Hemos tenido un incremento del 80% de llamadas y mensajes de auxilio en solamente los dos primeros meses de la cuarentena y también un incremento del 50% de ingresos a refugios. Vámonos a un corte porque lo que acabas de decir es muy interesante y es parte también de la discusión que me gustaría abundar contigo. Regresamos contigo en unos minutos. Ustedes quédense aquí en Canal 22. En la CNDH vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea www.cndh.org.mx En los teléfonos 5556-8181-8125 y 800-715-2000 o en la aplicación móvil CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos de regreso en Por si las moscas. Yo soy Guillermo Sorno. Estamos hablando con Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios. Wendy, antes del corte ya estabas adelantando algunas medidas que han tomado a partir del COVID-19 y el confinamiento. Pero quiero que hablemos del encuentro de narrativas que hay en este momento. Hay una narrativa que dice que la familia mexicana es buena y que el confinamiento ha logrado esta unión familiar. Hay otra narrativa que es una narrativa feminista en donde dicen, como lo acabas de decir, no, los casos en el confinamiento, las agresiones a las mujeres o a las niñas o los niños aumentan y de hecho ustedes han recibido muchísimas más llamadas. Hay otra… En el otro lado de la narrativa, los casos de violencia doméstica contra las mujeres, niños y niñas no ha cambiado. Y en el lado de tu narrativa, por supuesto, las llamadas y las pedidas de auxilio han llamado. ¿Qué hace la Red Nacional para tratar de empujar el tema que te ocupa? Bueno, primero lo que hacemos es, además de generar estadísticas, porque sabemos que son importantes tener datos, pues lo que hacemos es creerle a las víctimas y es atender directamente a las mujeres, sus hijos e hijas, ¿no? Nosotras no solamente hablamos del incremento de datos estadísticos que por supuesto son importantes, te dan una guía de lo que está sucediendo. Estamos hablando también a través de las voces, de las mujeres que han estado ingresando a los refugios, que han estado solicitando atenciones. Y bueno, yo te puedo decir que sí hay para nosotras una situación muy importante que refleja la realidad, que es que hay un incremento en nuestras atenciones a nivel nacional del 77% en comparación a los mismos periodos del 2019 en cuanto al número de mujeres, niños y niñas atendidos. Son más de 11.000 personas las que hemos atendido en tan solo estos dos meses de confinamiento. No es algo que nosotras inventemos, porque bueno, están las voces de las mujeres. Y es importante decir que de esta población, que son más de 11.000 personas, mujeres, niños y niñas, el 100% ha reflejado vivir violencia dentro del ámbito familiar. Por lo tanto, no podemos asegurar que en México las familias sean armónicas o bien que durante el confinamiento en todas las familias se haya fortalecido la unión familiar. Me parece que esta es una visión que romantiza la familia, pero que también romantiza el amor y pues invisibiliza la realidad de cientos de mujeres mexicanas que han tenido que huir de sus casas porque están en una situación de riesgo. Importante también decirte que de ese porcentaje que han llegado a los refugios, el 5% de niños y niñas han sido víctimas de abuso sexual durante el confinamiento. Entonces, bueno, esto no es algo que se da en una familia armónica. Seth the Children también dice algo muy importante. El 80% de las familias mexicanas utilizan el castigo, la violencia, el maltrato como un método de disciplina. Entonces, bueno, creo que con estos datos no podemos cegarnos a una realidad que existe en México. Yo no dudo, por supuesto, que haya familias amorosas, donde haya igualdad. De hecho, para eso trabajamos. En la relación de refugios creemos en el cambio, creemos en la reeducación, creemos en que se pueden cambiar estructuras y, bueno, apostamos y día a día nos levantamos con esa convicción, hemos visto cambios, pero no podemos dejar de mirar también la otra realidad, que hay muchas familias, muchas casas, donde esto no es real y donde también estamos identificando una situación delicada. nosotras habíamos, bueno, visto, ¿no?, o habíamos visualizado que conforme más tiempo se pasaba el momento de confinamiento, es decir, esto se hacía más grande, iba a haber menos posibilidades de que las mujeres se contactaran con nosotras o con sus redes de apoyo y esto ya existió. Es decir, ya es una realidad. No nada más lo visualizamos hace dos meses en la red nacional, sino que ya es un hecho. El 19% de las personas que nos llamaron en el último mes son redes de apoyo de esa mujer víctima de violencia que no puede contactarnos porque el agresor está ahí y en esas redes de apoyo son padres, madres, padres, hermanos, hijos de las propias víctimas o amistades. Y, bueno, esto te refleja precisamente que es tan del control que está existiendo en esas casas que no podemos decir que lo que se fomentó en todas las casas es la unión familiar, sino que hay una situación de control e incluso muchas mujeres lo que nos han dicho cuando nos contactan es estoy esperando a que se levante el confinamiento porque me da miedo salir y contagiarme de COVID-19. ¿Esto qué significa? Significa que una vez que se levante el confinamiento va a haber una gran demanda en los servicios de protección, en los servicios de salud, porque, ojo, nadie ha dicho eso, nos han comentado y tú lo sabes y todas las personas lo hemos escuchado quédate en casa, ¿no? Si tienes alguna situación de malestar quédate en casa, cuídate. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que son hipertensas, que las mujeres diabéticas, que las mujeres que tienen tratamientos especializados, etcétera no han podido ir a la atención médica porque está el tema del COVID-19 y el miedo a contagiarte si te vas al médico. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes y nosotras eso es lo que estamos visualizando y que nos parece grave, porque si ahorita no se está haciendo una actuación integral, imagínate, una vez que se levante el confinamiento, se va a incrementar la demanda en los servicios especializados, entre ellos de protección, como los refugios, los servicios de salud, de acceso a la justicia, la parte educativa y, bueno, por supuesto, el impacto económico que va a tener para todas las personas, hombres y mujeres, pero no hay que poner de vista, que muchas mujeres están en el empleo informal y que son las jefas de familia y que esto está impactando no solamente en este momento, sino que va a seguir impactando lo que nosotros llamamos post-COVID, aunque no sabemos, digo, con las nuevas realidades que nos dicen, pareciera ser que vamos a vivir eternamente y aprender a convivir con el COVID, pero el tema es que una vez que se levante este confinamiento, va a haber mayor demanda de atenciones y yo creo que el Estado mexicano y sus autoridades y sus instituciones no lo están mirando. Wendy, obviamente creo que es distinta la situación en la Ciudad de México que en otras partes de la República. ¿En dónde están más desprotegidas las mujeres en México y dónde hay más redes y refugios y respuesta institucional? Es una pregunta interesante. Hemos hecho un análisis y lo que coincidimos es que, bueno, efectivamente todo México está en alerta de violencia de género, que hay estados que, por ejemplo, han hecho acciones importantes que están promoviendo acciones afirmativas que disminuyan las violencias contra las mujeres durante el confinamiento. Un ejemplo, Nuevo León, donde precisamente hay una mujer al frente, pero ¿qué crees? Que lamentablemente es uno de los cinco estados de la República con mayor índice de feminicidio. Entonces, vaya, el hecho de hacer acciones o empezarlas a implementar, no quiere decir que estén teniendo un resultado inmediato o que se esté reduciendo las violencias contra las mujeres. Esto es muy importante identificarlo y por eso desde la Red Nacional de Refugios hemos llamado muchísimas veces al presidente y a las 32 entidades federativas a que tienen que hacer proyectos presupuestarios y políticas públicas integrales, coadyuvantes, intersectoriales. ¿Y qué esto qué significa? Que tienen que sumar recursos y acciones. Me parece que ahorita se están teniendo actividades totalmente desvinculadas. Por un lado ves a una secretaría, ves por el otro a la que le compete la seguridad, los medios de comunicación. Y no solamente estamos desperdiciando recursos ante una política de austeridad, tendríamos que capitalizar los recursos. Esto significa trabajar todos y todas en conjunto en todos los órdenes para que esto realmente tuviera un impacto. No lo estamos viendo y por lo tanto es difícil decirte cuál es el Estado de la República que está más fortalecido. Yo más bien te diría que son todos los que tienen una situación bastante endeble en las políticas que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres, niños y niñas y que los que están en los primeros lugares pues es lamentablemente Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León. También está Colima y bueno, también está Baja California. Pero bueno, todos en sus características pues hay una omisión en cuanto a poner en el centro de la actuación de sus políticas y presupuestos garantizar el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres. Vámonos a un corte. No se vaya. Lo esperamos aquí en Por si las moscas. Gracias. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Wendy Figueroa, la Red Nacional de Refugios. Estamos hablando de violencia doméstica. Wendy, antes del corte ya estabas adelantando algunas cosas que creen que van a venir después del confinamiento. ¿Cómo se están preparando para esta nueva etapa? Claro que sí, Guillermo. Bueno, lo que estamos preparándonos en la Red Nacional de Refugios es justamente dado que hemos identificado esta importancia en las casas de emergencia desde el 2010. También creemos mucho en las casas de transición. Y voy a explicar esto que significa. Muchas de las mujeres que están ahorita en refugio ya habían terminado su proceso antes de que llegara el COVID-19. Esto que significa que ya estaban listas para salir del refugio, para implementar todas las herramientas que habían desarrollado y que ya tenían un empleo que les permitiría pagar la renta de una vivienda. ¿Qué pasó con el COVID-19? Pues que los empleos que teníamos pactados se detuvieron. Que obviamente en este impacto económico las personas o las instancias donde habíamos tenido este contacto y convenio del empleo para esto sencillamente se detuvo. Ya no es posible continuar con este acuerdo. Y esto lleva a que las mujeres estén en el refugio pero no es que estén en riesgo. Están en una situación de frustración lo cual es sumamente entendible porque había todo un proceso ya un diseño de implementación de este plan de acción y resulta que bueno pues el COVID viene a detenerlo y lo que detiene implica también el proceso de su autonomía. Si nosotras tenemos estas casas de transición lo que se permite que ese es el objetivo de una casa de transición es una vez que sale la mujer del refugio que no tiene una vivienda ella va a esta casa donde puede estar ahí seis meses sin pagar renta es un espacio de proceso de autonomía donde se capitaliza va a trabajar hace su vida y entonces una vez que tiene el recurso puede pagar una renta y la acompañamos en todo este proceso consiguiando pues el tema de los cuidados de los hijos y las hijas que sabes que también se desmanteló en el 2019 este sistema de cuidados que tenía México en el caso de las estancias y que esto también impactó a las mujeres en el aspecto de su desarrollo y a los niños y a las niñas porque no tienen un espacio obviamente de convivencia ni de sano desarrollo. ¿Cómo nos estamos preparando? Pues buscando financiamiento la verdad es que estamos buscando financiamiento a nivel internacional con empresas socialmente responsables nuestro objetivo como Red Nacional de Refugios es ampliar nuestra red en el tema de las casas de emergencia y las casas de transición justamente que son estos dos mecanismos que yo no puedo identificar un refugio si no tengo estos otros dos mecanismos que permiten si te fijas Guillermo cerrar el ciclo de este proceso de restitución y de autonomía y por supuesto de un ejercicio pleno de la ciudadanía para que las mujeres que ya terminaron su proceso o que vayan a terminar su proceso y que no cuenten con redes de apoyo o la posibilidad de una casa puedan ellas estar en la casa de transición y poder implementar con todas las medidas que va a implicar irnos adaptando y recorporándonos tú, yo y todas las personas al día a día después del confinamiento pero que esto no siga siendo un obstáculo que frustre justamente todos los proyectos que ellas están teniendo ¿Qué estamos haciendo también? Buscando estrategias internacionales también de financiamiento para poder dar apoyos de compensación económica justamente para estas mujeres y también para las mujeres que están en los centros de atención externa ahorita lo que hemos estado apoyando es a dar apoyo en el alimento en las medicinas justamente de las mujeres que están en centros externos recibiendo atención y que se quedaron sin sus empleos porque están en un empleo informal y no tienen cómo subsistir entonces bueno esto implica y por eso también con la Amnistía Internacional X Justicia y otras organizaciones pues el 6 de este mes el 6 de mayo hicimos una carta pública al presidente y a Olga Sánchez Cordero para preguntar qué pasaba con su decreto de austeridad dónde quedaban los programas para mujeres porque como sabemos no se menciona en ese decreto los programas de mujeres hay un numeral número 38 que está abierto no sabemos si estamos ahí o no contempladas y lo que estamos solicitando es que nos digan dónde están los programas para mujeres que garantizan la disminución de las brechas de desigualdad y buscando que no se quite el presupuesto porque sabes que ahorita las CAMIs que son las casas de las mujeres indígenas tienen detenido el presupuesto y hay muchas que van a dejar de existir justamente porque simple y sencillamente detuvieron el presupuesto y estamos a la deriva y es necesario y urgente que se tengan presupuestos extraordinarios para atender insisto las secuelas que está trayendo el COVID y que va a seguir trayendo en la vida de todas las personas mexicanas pero sí muy específicamente de las mujeres niñas y niños porque está pegando el COVID de una forma muy diferenciada por la cuestión de género y las discriminaciones y desigualdades del país pues Wendy una tarea titánica se nos ha terminado el tiempo yo te deseo muchísima fuerza en todo lo que estás haciendo y nosotros nos despedimos nos vemos aquí el próximo sábado en Por si las moscas muchas gracias por su atención nos vemos